Mi nombre es Adelina Gutiérrez. Mi vida antes de recibir el Espíritu Santo era muy vacía, tenía mucho rencor. Yo no perdonaba, no perdonaba, no se me hacía perdonar a alguien que me ofendió, no. Yo era así, era soberbia, no entendía que yo tenía que ser humilde, no. Yo era como era, porque yo pasé un sufrimiento de una enfermedad. Yo me curé de la enfermedad, pero seguí siendo lo mismo. La misma soberbia, la misma malcriada. A mí, si me hacían algo, si me decían, yo contestaba bien feo. Una vida así es una vida muy triste. Muy triste porque uno tiene algo adentro que no es feliz. No es feliz para nada. Porque uno como que se envenena adentro, está envenenado. El sufrimiento que yo pasé antes de recibir el Espíritu Santo, que me marcó mucho, fue la enfermedad. Y por eso, yo gracias a Dios me curé, pero yo no cambié. Yo seguí siendo soberbia, malcriada, pero poco a poco sentía que yo era vacía. Yo era vacía. Y yo una vez le pedí a Dios, Señor, así como me curaste, quítame esto. Porque yo no soy feliz. Yo estoy bien de mi cuerpo, pero mi corazón, ¿por qué sigue así? Y yo le decía que me ayudara a entender eso. Que yo quería ser feliz, que yo quería tener amor, que yo quería perdonar. Y gracias a Dios, empecé a buscar aquello que yo necesitaba. Y yo sé a votos para que Dios me diera, que me sacara eso y que me liberara. Y gracias a Dios tanto pedir y pedir. Porque yo quería dar amor, pero la enfermedad me había marcado. Y así fue. Yo busqué, lo busqué, de día y de noche lo buscaba. Y le decía, Señor, yo quiero que vengas aquí adentro de mí y quites todo lo malo. Yo no quiero ser así, porque yo no siento felicidad. No tengo felicidad con lo que está conmigo. Y yo digo, quítame eso. Y así fue. Cuando recibí el Espíritu Santo, yo sentía que yo estaba, que yo no me entendía ni yo misma. Porque yo sentía una felicidad, una alegría, un deseo de ayudar, de hablar. De hablar de lo que yo sentía adentro. Y miraba que si alguien me decía algo feo, a mí no me interesaba. No me interesaba. Y yo ya no era la misma. Y se me quitó aquello que a mí no me gustaba. Sentía felicidad, alegría, ganas de ayudar, ganas de buscar más a aquel espíritu que me había llenado en mi vida. Sentía amor. Eso es lo primero. Amor por los demás, amor por el sufrimiento de las demás personas. Deseo de ayudarles. Deseo de que sintieran lo que yo tenía adentro. Y así fue. Entonces yo dije, a mí ya todo lo... Perdonaba cualquier cosa. A mí no me interesaba, yo perdonaba. Eso fue el fruto más lindo. Que yo perdonaba, aunque me hicieran lo que me hicieran, no sentía dolor. Era como que dieran en una piedra. Y sentía que no era conmigo. No era conmigo. Es muy lindo. Todo lo que... Por ejemplo, uno tiene una lucha. Uno sabe que la va a vencer. Cualquier lucha que venga, uno la vence. Porque uno siente que alguien está con uno. Y uno no está solo. Cualquier cosa que se venga, uno es como que tenga una coraza. Que tiene una coraza o no. Una coraza que no bloquea. Bloquea y no lo marca. No le duele. Aquello. Porque uno sabe que tiene que... Que aquello lo protege. De toda cosa. Lo protege. Y así es. Aquello lindo que uno no tiene. Porque no sabe cómo... Yo no sabía que existía. Pero cuando yo empecé a aclamarlo. A decirle que me ayudara. Que yo no quería ser así. Que yo quería tener amor. Perdonar. Que yo tenía ganas de... Deseo de... De ayudar. Y que no quería que nadie me golpeara adentro. Porque todo uno lo resiente. Y así no. Ya no. Ya eso pasa. Es una cosa pasajera. Tener amor y querer ayudar a los demás. Y uno quisiera... Que aquella persona sienta lo que uno siente. Y así es.